Si vas en ese plan, te puedo dar cosas que te lleves. Pero claro, es que es papel higiénico, que tiene gel hidroalcohólico. Pero tampoco veo yo muchas cosas, ¿eh? Bueno, igual veo un tractor bonito. El tractor este está bastante guapo, ¿eh? Es un Lamborghini, lo conté el otro día. No creo que me lo quieras dar. ¿Te gusta? Pues sí. ¿Para qué te voy a decir que sí, si no? Porque es precioso. ¿Pero porque te gustan los tractores o porque quieres que te dé cosas? No, porque a yo me gusta mucho la agricultura en general. A mí también, ¿eh? Por eso lo tenemos aquí. Y los tractores, pues me encantan. ¿Te gustan los tractores? Sí. De hecho, es más, normalmente no pensaba traerte nada porque yo soy una persona un poco sensible y de repente he visto en algunos programas que cuando no te gusta, como que en tu cara se te nota. Se me nota, se me nota. Y el otro, a lo mejor se va a su casa y de camino a casa se lo ha olvidado. Claro. Pero a mí no. Yo igual esa noche ya no duermo. Si notas que no me ha gustado. O me haces pasar una mala tarde. Porque yo soy muy sensible ahí donde me ves. Ya te veo sensible. Pero al final te he traído una cosita. Pero yo... ¿Quieres el tractor? Sí. A ver, es que está bastante guapo, ¿eh? Ya. Es que mira que vi el detallito el otro día que tiene hasta los retrovisores estos que se le... ¿Ves? Que son pequeñitos pero se le abren, ¿eh? Es una edición... Es precioso. Eso vale más de lo que te piensas. Esto cuesta pasta. Es precioso. A mí... Es Lamborghini, ¿eh? Es un tractor Lamborghini. A mí si me lo das, te lo agradezco. Pero si no me lo quieres dar por lo que sea, pues te lo quedas tú y no hay problema. Yo ni me voy a enfadar ni nada. Es que estoy viendo... Es que estoy viendo... Le gusta la agricultura en general, recordemos. No en particular. O sea, yo... La agricultura en general. Pero es que además estoy viendo detrás de la fachada de músicos, de raperos, las cadenas, el rollo y tal, que está guay. Estoy viendo la mirada de un niño ahí debajo, ¿eh? Bueno... Que ha visto un tractor de juguete y ha dicho, está guapísimo el tractor. Bueno, es que me gusta. De hecho, yo con mi hijo juego siempre con cochecitos. ¿Tienes un chiquillo? Yo tengo un niño. ¿Cómo se llama? Omarcito. Omarcito, ¿eh? Hombre, es que eso ya es lo que faltaba para Omarcito, claro, el tractor. Gracias. Me lo dejo... Dátelo, yo, dátelo. Bueno, pues yo... Perdón. Venía que nos lo enviaron el otro día por si ya tú quieres hacerle un buen regalo a tu hijo. Venía... A ver, esto lo dije el otro día. No es publicidad porque ¿quién se va a comprar un Lamborghini aquí del público? Nadie, o sea que... Bueno, hoy hay tres o cuatro que yo creo que... Dígate que está el Moncho ahí, que es mal cliente, ¿eh? ¿Moncho Chávea? Moncho Chávea. Es que le he conocido antes y no sabía que era amigo tuyo. Pues a él le tenía. Y mi Salcedo también, mi mano derecha. Has venido también con mi Hansa. Es que me he trito a todo el equipo. Y ellos igual sí que tienen falta para comprarse un tractor de estos. Ellos, entre todos juntos suman un billetal, ¿eh? Bueno, pues toma, por si quieres comprar... Ahí están todos los que hay, ¿eh? Por si quieres comprarte un tractor de verdad, por si quieres cosechar. Es que nunca se sabe. Por eso digo. Y además que ya lo hemos dicho algún día, que el mundo se está complicando, igual de pronto hace falta cosechar. Que tú mismo... Claro. Yo, desde que me he enterado de los terremotos de Granada, tema... Ten cuidado. Luego el COVID, luego todo. Estoy haciendo un búnker, pero ya te contaré... Pero si eso es mi tema. Yo tengo en mi casa muchas cosas, por si acaso, ¿eh? Yo estoy haciendo un búnker... ¿Dónde? En Navarredonda. ¿En Gredos? En Gredos. Pues yo allí muchísimo. ¿Tengo yo otro búnker allí? Pues yo... Pues los tíos... Pues sí. Pues... Pues si acaso... Pero bueno, ya hablaremos de nuestro... Ya frontearemos de nuestros búnkers. Sí, sí, sí. Ahora voy a... Te voy a dar lo tuyo porque... Porque tú me has dado... ¿Sabes? Dame, dame lo mío. Te lo voy a dar lo tuyo. Es una cosa... Ya te digo que no pensaba traerte nada porque... Por si no te gusta... ¿Llevas dos relojes, uno a cada mano? Sí. ¿Quién me da cuenta ahora? Sí, por... ¿Por llevar horas de dos países? No, la verdad que no llevo ni la hora puesta. Es por frontear. Si me... Si me... Va sin hora, ¿eh? Si me preguntan la hora, no... Mira, una marca la 9 menos 20 y la otra la 2 y cuarto. Que ni de coña... Pero queda chulo y me lo pongo. Queda guapo, la verdad. Es por fronteo, ya te digo. No llevo la hora ni nada. Ya he visto que es para frontear, sí. Coño, vengo a la Resistencia. Hombre, claro... No me voy a poner un chándal del primar. No, 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 claro. Hay que venir como un señor. Me tengo que venir. Ha venido de domingo, ¿eh? Tengo que venir engalanado. Tengo que venir engalanado. Fíjate yo que tengo yo un par de... Es que hoy no la llevo porque voy a jugar al tenis. Pero tengo un par de cadenillas que a veces me dicen ¿Dónde vas con las dos cadenas? Espero que hoy lo esté viendo para que vea que me queda mucho por delante. Pues si te la robas, ¿no? Se preocupa. No, pues luego, tú tienes buen tipo. Sí, hombre, yo me puedo permitir cadenas. No, que... Y aparte... No parecía hasta tan alto y tan... Con mucha presencia física, que la gente no lo piensa. Tienes cuerpo como de torero. Sí. ¿Verdad? Sí, es verdad, ¿eh? Tienes cuerpo como de torero antiguo. Delgado, pero fibroso. Sí, el brazo como... Machaquito de Jaén, ¿eh? Como manolete. Sí, buena... Tren inferior delgado, pero fuerte. Tengo buen culo, ¿eh? No, se te ve... ¿Tú qué meriendas? Meriendo normalmente un poco de pan con aguacate y con un par de huevos. Bueno, proteína, pues por eso estás así. Proteína y un poquito de atún. Tengo sándwich de atún. Bien. Yo necesito empezar a comer mejor. ¿Qué comes tú? Yo como un fatal. ¿Por ejemplo hoy? Pues mira... No me suelo acordar de lo que como, pero me acuerdo de lo que he comido hoy. Sí. He comido espaguetis en el sitio este... Igual no tengo que decir nombres, ¿no? Di, di. En el Numa, que son espaguetis... Ya sé cuál es, sí. Esos buenos que te los hacen... ¿Budón? No sé cómo es. ¿Esos que son como espaguetis gordos? No, no, me refiero a que te los hacen como delante tuya, que le echan como fuego y... ¿En un wok? No, no, ¿son wok? Ah, pues se llama wok, sí. La cosa esa es un wok, yo creo, ¿no? Ah, pues sí, wok se llama. Pues te lo recomiendo, tío, es muy bueno. Está muy bueno eso. Pero engorda. Bueno, eso no te creas, ¿eh? Engorda. Los noodles esos con verdura y con... Pero al final engorda. Hombre, si te... Al final, al final sí. A ver, claro, todo... Mira lo que me está poniendo Miguel ahí, mientras tanto, el cabrón. Es que... Es que he acertado. Un poco, sí. Es que he acertado. Yo me lo decía mi abuelo, que mi abuelo era novillero, de chaval, toreaba así, no sé qué. Pues te voy a decir que... Me decía lo mismo, dice, tú tienes buen cuerpo de torero. Ojo que el padre de mi bisabuela toreó en las ventas. Así, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? No me lo dijo nunca. Dijo que toreaba por frontear. Es que mi familia somos de fronteo, ¿sabes? Ya, ya, ya. Pero no me dijo jamás el nombre. Date cuenta que es mi tatarabuelo. Pero se podría investigar, ¿no? O sea, es de la rama Montes. De la rama Montes, exacto, sí. Claro, habría que... Miguel, busca por ahí torero... Montes. Torero Montes. Siglo... Principio del siglo XX. Claro, ahí no estaba inventado nada. ¡Hombre! Esto ni existía. A ver, algo había inventado, principalmente. Igual el teléfono. El teléfono igual ya sí, ¿eh? Pero el que inventó el teléfono te voy a decir. ¿Qué? Cuando lo inventó tenía dos mensajes míos en el buzón de voz. Tenía muchas ganas de estar aquí, ¿eh? Aunque no lo creas. Yo también de que viniese. Pero si es que el chiste era bueno, pero como has dudado... He dudado al final. Es que me venía... Es que no se había... ¿Te has venido abajo? Me venía abajo. Pero la risa lo ha arreglado, ¿eh? Se ha venido arriba, yo creo. Se ha venido arriba, yo creo. Se ha venido arriba, va bien. Se ha venido arriba, va bien. Es que estos consejos, tú sabes más de otras cosas que yo, pero justo de cómico, al que el chiste tú no sepa si es bueno o malo, lánzalo con ganas. Porque como has dudado... Ya me venía abajo al final. No, no, el chaval, vale, ¿eh? Yo le metía un monólogo o algo, tío. Sí, 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 tienes, te veo, te veo... Gracias. Ojo esto, que hemos encontrado Francisco Montes, ¿eh? A ver si va a ser este. Ah, pues sí me suena, Francisco, ¿ves? Sí me suena, sí me suena. Puede ser, ¿eh? Y por el pelo es Montes, por el pelo. Sí, el pelo es bastante Montes, ¿eh? Por el pelo... Yo si me lo dejo dos semanas sin cortar, se me pone así, como los gatos cuando están asustados. Se te pone pelo... Ya te veo pelo de jabalí, ¿eh? Tengo pelo como de tonti, sí. Se te pone recio, ¿eh? Sí, un poquito, sí, verdad, sí, verdad. Bueno, te doy el regalito, el regalinchi, mira. Te va a gustar, ¿eh? Ya te digo, que te lo he dicho, no te pensaba traer nada, porque yo, pues... Es que como no te guste, me hundes. Vale, pero me pones una presión ahora... Yo lo estoy viendo desde aquí, te va a gustar. Ricardo, tú me conoces muy bien. Es un regalo... Es que te ha calado. Que te quiero hacer, porque es para mí una cosa importante. La primera vez que yo fui a Cantora, ¿vale? Pues tú sabes... Perdón, es que esto, todo esto... Sí. Yo me he enterado de todo eso, tú y yo con Cantora y con la Pantoja, que todo eso me enteré ayer. Que vino Boris Itaguirre y contó que tú habías estado con la hija de Isabel Pantoja. Yo no tenía ni idea. ¿Pero te hizo una sinopsis buena o...? Házmela tú, porque solo dijo que tú habías estado con la hija de Isabel Pantoja, pero no sé más. Bueno, fuimos novios durante un año y yo me llevo muy bien con su madre. Eso es lo que dijo Boris, que te llevabas mejor con la madre que con la muchacha. Pues sí, total, sí. La primera vez que fui allí a Cantora, tú sabes, un chico de barrio humilde... ¿Dónde está eso? ¿Cantora? ¿Dónde está la finca? Pues yo de repente fui allí y vi tantos lujos que yo... Mis ojos no estaban acostumbrados a ver tantos lujos... ¿Pero en plan qué? ¿Qué había? Pues había cortinas muy bonitas y luego había muebles que se veían que estaban sin rayar... Ya, ya. Había de todo. Había... Bueno, total, total. Perdona, ¿tenían mascotas exóticas? No, pero, por ejemplo, tenían sillas, tenían... Bueno, ya, no sé, ya. Pero... Pero sillas refias. Buenas. Buenas. Madera noble. Sí, no entiendo de madera, pero que se veían que son de postín. Sí, sí, sí. Que cuando tú entras a una casa y ves esas sillas, ves que hay dinero. Sí, 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 vale, vale. Ves que hay dinero. Yo tengo un tervasmin por ahí. ¿Usas tú tu tervasmin? Yo sí. Yo soy asmático también en primavera. Uy, yo es que... No, y yo en invierno con las arizónicas... Sí. Tú no sabes lo que es esto. No me lo quiero imaginar, porque yo solo tengo dos meses al año y ya es una putada. Es un horror. Yo me tiro cuatro meses empastillado. Yo me pongo de pastel hasta arriba. Yo tomo... Te recomiendo Aereus, ¿eh? Aereus es mejor. Está bastante bueno, sí. Pero es que igual tienes más cortisón y engorda. Claro, y tú justo que estás intentando no engordar. Y yo estoy... A mí es que eso me da igual, claro. No, claro. No, te viene hasta bien. Al ser medio torero, claro, me da igual. Y bueno, en el caso, yo llegué allí y claro, como vi el percal... ¿Esto qué año era, perdón? No, esto hace nada. Esto era tres años, como mucho. Vale, vale. ¿Cuando estabas con la muchacha? Cuando estaba con la muchacha. Vale. Y vi lo primero que pillé y me lo quedé de recuerdo. ¿Qué dices, hombre? Igual... Igual... Igual me... Igual le estoy metiendo... Igual le estoy metiendo la pata porque... ¿Te quedaste de recuerdo o algo? Pero vamos a ver, David. Tú vas a un hotel de repente y no te llevas un albornoz. No te hagas... No me juzgues. No me juzgues. Cuando el albornoz veo que es de buena calidad, que seca bien, sí que me gusta. Claro, es que te he visto la mirada de que me estás juzgando. Ya, pero en la casa de la madre de tu novia... Pero no me juzgues. No sabes mis circunstancias. No me puedes... Entonces yo lo... Me ha parecido feo robar a tu suegra. Bueno, es que yo no lo veo así. Porque yo lo he visto como una cosa de recuerdo... Como cuando de repente vas a un bar y te llevas un tenedor. Son cosas... O vas a un concesionario de Citroën y te llevas un coche. No, pero yo no me creo que no hayas ido jamás a un hotel, aunque sea una chancla. Alguna vez sí. Alguna vez sí. Sobre todo me llevo las bolsas que tienes para meter las cosas para la plancha, que son bolsas de tela buenas, esa me la llevo. Exacto. Y yo no te juzgo. Yo no te juzgo. Es verdad, es verdad, tienes razón. Yo no te juzgo a ti. Tienes razón, tienes razón. Yo tampoco a ti. Bueno, entonces, pues cogí de repente la muñeca y me la llevé. ¿Y eso es lo que me has traído? Sí. ¿Una muñeca de Isabel Pantoja? Sí. Y tiene buena sombra la muñeca. Tiene el espíritu de Anabel y no me refiero a la prima de Paquirrín, sino que igual por la noche ten cuidado porque te da la vida mártir en un momento. Lo único malo que es verdad que igual te parecerá una tontería, pero le falta un brazo. Le falta un brazo, pero si tampoco sabes. Esto es precioso el regalo que me ha traído. Ojo, eh, Omar Montes, me ha traído aquí. Gracias. Gracias, eh. Estaba rayado al principio. Le voy a echar un poco de gel hidroalcohólico porque como las... No, en Cantoras son free COVID, no te preocupes. ¿No hay COVID allí? No, son positivos para todos menos para el COVID. De verdad, eh. No, no, fuera de cachondeo. Son así. Entonces un test allí y da positivo en todo. En todo menos en COVID. Porque son seres de luz. O sea que no... Con los seres de luz no puede tener... No, no pueden pillar nada. Exacto. O sea que no da falta desinfectarla. No, no, eso tú lo puedes tener por ahí. Aparte, te digo más. Huele... Igual regular, porque es que esa... Es que esa... ¿Dónde estaba? Estaba en una cama. Claro. De una habitación que siempre estaba cerrada. Pero te digo más. Igual ahí donde la ves, esa muñeca puede tener cerca de... No sé los años, pero igual tiene 50, 100 años. No, pero es que tanto por el olor como por lo que lleva aquí y todo... Huele a antiguo. Huele a antiguo. Antiguo igual, sí. Huele a preguerra civil, ¿eh? Pues sí. Igual te la estoy dando y eso vale un dinero al luego. Eso te iba a decir. Pero me da igual. Tú me has regalado esto, pues bueno. Es precioso, la verdad. Te lo agradezco mucho. La voy a dejar aquí. Ahora imagínate que esto tiene algún tipo de maldición y de pronto el programa se va a tomar por culo y se derrumba el teatro. No, hombre, no creo. Porque si... Al fin... Hombre, mira lo que se ha montado del Capitolio. Pero... Bueno, sí, no sé. No va. No, no. No creo... ¿El qué, el qué? No, no, cosa... ¿Del Capitolio el qué? ¿Qué ibas a decir? No, a mí me va a meter en camisas 12 varas. Prefiero abortar la misión del cable. Antes de tiempo, ¿eh? Sí, sí. Ahí se te ha visto que eres listo. Ah, vale prevenir que... Sí, ha recogido cable a tiempo, ¿eh? De pájaro en mano. Sí, sí. Vale. Bueno, ¿y qué tal? Los regalos se te han dado. Había buenos regalos, ¿no? Hombre, yo estoy muy contento. Y mi hijo ya verá, le va a encantar. Díselo, dáselo con mucho cariño, ¿eh? Luego te mando una foto por Instagram con mi hijo. Por favor, sí. Luego te la mando. Que lo disfrutes, ¿cuántos años tiene? Nueve. Acaba de hacer el 11 de enero ahora. O Marcito, ¿eh? Marcito. Joder. Es un ser de luz. ¿Es buen chaval? Sí, le gusta. Está todo el día con Cobra Kai. Está todo el día... ¿La serie esta? Sí. Sí. Yo le enseño todos los trucos. ¿De qué? Pues de las peleas. Bueno, es que me he llevado... La segunda sorpresa que me he llevado viendo ahora... La primera sorpresa me la llevé ayer porque yo te conocía, de haber escuchado a Locao y todas las movidas. Y ayer ya me enteré que estabas, que también eras personaje público de este rollo. Y lo segundo me he enterado hoy que boxeabas. Sí, sí, sí. Eso me encanta, ¿eh? A mí me gusta mucho el boxeo. Hice bastantes peleas en amateur. No llego a 100 peleas, pero 80 y pico peleas me marqué. Joder. En profesional solo hice dos. Pero quedé invicto, gané las dos por cao. ¿Las dos por cao, eh? Sí. ¿Qué categoría? Welter, 69. El peso erótico. Así lo conocen, ¿no? Yo sé que tú también te gusta jugar al tenis. Sí, hombre, sí. ¿Pero qué tiene que ver con el boxeo? No, nada, pero por decir algo. Pero, pero... ¿Y por qué, joder, dos caos en dos peleas está bien? Pero claro, es difícil el mundo del boxeo, ¿eh? Es que tengo el bra... Yo sí, el brazo... El brazo tonto... No, se te ve buena compresión, que ahora te ven buenas espaldas. Tengo... El otro día estuve viendo un vídeo de boxeo de... ¿Has visto a Nassim Hamid? ¿Me conoces a este tío? Me encanta a Nassim Hamid. Pongo un vídeo de ese tío. Era súper... Hombre, deberías. Uf, para quien no lo conozca, ¿eh? Puedo ponerlo aquí, ¿no? Tenía una zurda tremenda. Noqueaba a tos. Sí, y se movía... Era culebrilla y bailaba, ¿eh? Hasta que llegó Marco Antonio Barrera y lo fundió... Sí. Iba ganando todas. Sí. Era... ¿Dónde era? Era árabe. Era... Sí. Pero inglés, ¿sabes? Árabe-inglés. Eso de decir es que era inglés, ¿eh? Pon, pon, ese, ese, pon, pon, mira. Ponelo, ponelo en... De veras cómo bailaba el tío, ¿eh? Me encanta. Y entraba en el ring haciendo una voltereta. Cosa que yo no podría porque me mareo, ¿sabes? Mira, mira, mira. Ojo, ¿eh? No, no, es que es tremendo. Déjalo a ver si baila un poco. Era buenísimo, ¿eh? Mira, 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 mira. Era fenómeno, ¿eh? No, este es un ser de luz también. A ver, un K o más. Ah, esto es lo que dices de cómo entraba, ¿eh? Este te pegó una hostia a ti y me muero yo del susto. Total, ¿eh? Ahí está, en Asim Jamel, ¿eh? Mira, mira, mira cómo es. Ahora, la música. Sí. Estamos teniendo un buen repaso biográfico tuyo, ¿eh? Total. Tengo aquí un dato del año pasado, que esto lo he flipado, ¿eh? Este dato es real. Esto que he puesto aquí, ¿esto es cierto? Ah, sí, sí, es el número uno de este año. El artista más escuchado de 2020, Omar Montes, el mío a los borros. Tenía ahí a Tangana pisándome los talones con estos temas que ha sacado. Es que eso he pensado, digo, porque claro, Tangana... Pero claro, es que como, por ejemplo, el de tú me dejaste de querer... Bueno, sí, claro, fue en 2020, claro. Venía pisándome los talones, pero no me cazó. Te asustaste, ¿eh? Los últimos dos meses porque él sacó ahí mucho... Pero un apretón de cojones. Digo, verás tú que me acaba ganando este. Es la sana competencia. Tiene buena relación con Puchito. Sí, vamos a sacar un tema. Él iba a meter en su disco el último tema, pero que tiene conmigo, que es como flamenquito. Pero decidió dejarlo fuera porque dijo que prefería hacerle un videoclip y que no se disperse. Claro, claro. Y yo tengo otro tema para mi proyecto, que igual saco el mes que viene o el otro. Vale. Pero es reggaetón, no tan flamenquito. Ya, ya, ya. ¿Le ganaste entonces al final, en el último segundo? Sí, sí, mira que intentó dar el Springer, pero ya se quedó rezagado. Bueno, ahora acabo de firmar con una discográfica, con Sony Latin. ¿Estás contento? Sí, hace... ayer, no, anteayer firmé. ¿Te ha entrado la pasta? Ha entrado... Ha entrado... Pero... Están brillando los ojos, ¿eh? Sí, ha entrado... Claro, ha entrado, sí, sí. Pero fuerte. Te has agarrado los dos relojes a la vez, ¿eh? No, no, no. Vale. Si te gusta pasar la montaña de vez en cuando, ¿te gusta dar paseos por ahí? Si voy a la montaña, vengo de Concalleja de Laponia, de ver las froras boreales. ¿De Laponia? Y los osos, que casi nos mata un oso. Si te cuento, te... ¿Qué oso, qué oso? Yo he tenido mucho encuentro con osos, ¿eh? Venga ya. Te lo digo en serio. Yo, mira, he tenido en Supervivientes encuentro con un tiburón que no me comió porque Dios no quiso. Porque me vi los documentales de las dos que hay que hacer así, para que no te maten. ¿Qué hay que hacer? Así. Para que te identifique, ¿no? Claro. Te voy a contar, no es una mentira. Si las fauces del tiburón abarcan esto, al tú hacerle así... Ya piensa que no te puede comer. Exacto. Buena idea, ¿eh? No, coño, que eso no lo he inventado yo. No, no, claro, claro. Si no, algún australiano, que hay muchos. Sí, alguna... Y con el oso hay muchos trucos, ¿eh? No, con el oso tú tienes... Casi llegamos a las manos con el oso. Hombre, si llegas a las manos, malo, ¿eh? No llegamos a las manos porque... El oso es campeón de España con quien... Ya, pero es que yo me he visto vídeos de Khabib que luchaba con osos de la MMA. Sí, es verdad, he visto algunos, sí. Pero porque eran osos pequeños rusos, pero un oso grande... No, este no es un oso pequeño, ¿eh? Cuando veas lo de Planeta Calleja lo verás que no es un oso pequeño. Era un oso ser de luz. ¿Qué os...? Grizzly. Un oso gri... No puede ser un oso gri... Era un oso malo. Lo que pasa es que no era muy grande... No era muy... No era un oso de... Un oso grizzly en la ponia no puede ser, Omar. Que era un oso de... ¿Cómo que no? Coño, que era un oso grizzly 100%. Que no puede ser, no. O al igual se llamaba de otra forma, pero el caso es que era un oso. Un oso era. Un oso. Le hice los sonidos que aprendí... Eso es importante. Tú hablar, gritarle, sí. Porque había una tribu allí, los que se llaman los samis... Sí, hombre. Que yo lo conocí... Son muy graciosos, son muy buena gente. Yo conocí a la última tribu de samis de Europa. Yo los conocí. Y les dije, yo canto a lo caos, si vosotros me cantáis vuestro rollo de estos manitos. Y de repente... Y de repente... De repente me empezó a hacer uno, que lo sigo hasta por Instagram. ¿Al sami? Al sami. Lo sigo hasta por Instagram, porque se creó un Instagram, porque le enseñé las tecnologías, todo. Sí, sí. Y... ¿Llevaste Instagram al pueblo sami? Igual te los has cargado con esto. No, no, llegué el teléfono... Te lo has llevado a la ruina, ¿eh? Cuando le puse el Spotify, porque él hablaba inglés, y yo me comunico en inglés con él. Porque yo aprendí... ¿Te manejas bien en inglés? Sí. Y de repente él me dijo, como que estaba de bajoncillo, y yo le puse una playlist de canciones de Maná. ¡Qué buena idea! A mí me has ganado ya, si algo faltaba, ya me has ganado, ¿eh? ¿Te gusta Maná? Lo que más del mundo. Pues cuando te diga quién entra en el remix de Rebelde, te mueres. ¿Quién? Maná. Fer de Maná. Claro, ¿eh? La polia está chulísima. Está de puta madre. Y las hervoreras boreales, tú no sabes lo que es eso. Eso es una cosa... Y se viene... ¿Por qué piensas que no sabes lo que es eso? No sé, es verdad, te he vuelto a juzgar. Me has vuelto a prejuzgar. Te he juzgado. Fallo mío, te pido perdón porque te he juzgado. Te he juzgado. Pero... Como que se... Como que las ves venir, ¿sabes? Sí. Se te echan encima. Es un... ¿Qué color visteis? Como verde-azul... Es la más habitual, ¿sí? Sí, como verde-azul. Está chulísimo, ¿eh? Muy bonito. Te quedas tonto, ¿eh? Yo venía de serie. Es que es bastante... Lo flipas fuerte con la aurora boreal, ¿eh? No te lo puedes creer, ¿eh? Me quedé muerto. En fotos, en fotos, dices, joder, pero en vivo... En vivo siempre es mucho mejor todo. Sí, está guapísimo. Total. Vale, perdón. Es que aparte de todo esto... Que se acabe el programa ya. Madre de Dios. Ya está, Ricardo. Pero hemos pasado el rato... Pero ni siquiera hemos puesto todavía... Si es que tenemos... Tendremos que poner la canción, la nueva, ¿no? Si puedo venir otro día, joder. Pero la pongo... Luego te vienes otro día. Esto cuando quieras, esta es tu casa. Gracias. Pero hoy ponemos la canción, el videoclip. Vale, vale. ¿Cuál? ¿Solo, no? Solo, sí. Vale, lo ponemos. Es que hoy, fíjate que va a ser poner el videoclip y acabar el programa. Solo, tú te vas a quedar con una mano alante y otra mano atrás. Solo, no me voy a quedar porque tengo a tu amiga llamando por detrás. Mamante. Va a quitar la casera, al duermo en el coche. Yo no tengo amigos por ti. Te dejaste abandonado en medio de la noche. Y ahora solo quiero beber. Voy borracho y lo copo en la calle. Me llamo conmigo y prefiero moverte a detalle. Ah, bien, ¿eh? El flow gitano rompe discotecas. Sí, 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 total. Con Ana Mena, ¿no? No sabía que era... Con Ana Mena y Mafio. Muy buena muchacha, ¿eh? También. Muy buena gente. Canta muy bien. Muy guapa. ¿Quieres que... ¿Quieres que antes de acabar te pregunte las dos preguntas clásicas? Que tú quieras. Hace tiempo... Bueno, no, ayer las... Algún día esto lo hemos hecho, pero no me acuerdo cuándo. Pero son simbólicas, pero está bien hacerlas. Ya sabes cuál son. Dinero en el banco y relaciones sexuales último mes. Pues mira qué dinero no me gusta hablar, porque tú sabes que en el barrio no están las cosas como para frontear de dinero. Hombre, si vas así como vas hoy por el barrio ya estás fronteando un poco, ¿eh? Sí, pero como voy así tampoco... Con eso digo. Te voy a decir, mira, tengo... ¿Vas a dar el dato exacto? Ojo, eh. Te voy a decir que tengo menos que Messi y más que Gese. Ojo, eh. Gese tiene mucha pasta, ¿eh? ¿Lo has investigado? Tiene más que yo, Gese. Gese tendrá millones. Gese lo único que tiene más que yo yo creo que son hijos. Eso sí. Bueno, a ver. Pero Gese... Yo sé que te va bien, pero Gese ha ganado bastantes millones. Pues ahora que dices Gese, yo creo que está ahora en mala racha, Gese. Sí, está en mala racha. Está mal. Está en mala racha, pero ha tenido muchos contratos grandes. No, pero que está en mala racha me refiero porque está en todas las discotecas cerradas por el COVID. Claro. No sabes qué hacer, ¿eh? Estaba jodido. Mira qué datos me está dando por aquí Miguel, ¿eh? Gese en el Paris Saint-Germain cobraba 5 millones al año, ¿eh? Ojo, Omar, que igual se te ha calentado un poco la boca. No me estás prejuzgando, ¿ves? Me estás prejuzgando. Me estás prejuzgando. Vale, vale, vale. Me estás prejuzgando. Vale, vale. Vale, vale.